Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy continuamos con la historia de Genshin Impact aquí en Inazuma. Recordemos pues que la última vez nos contaron sobre un tipo que al parecer tiene todo el mercado, el monopolio de la médula cristalizada. Así que por aquí lo encontramos, se llama Warner. Vamos a hablar con él a ver qué nos dice. No creo haberlas visto antes, son nuevas por aquí. Eh, sí, somos recién rellegadas. Entonces, ¿qué asunto las traes conmigo? ¿De dónde obtienes tus productos? Muy directos. Que es caro, no puedes preguntar así sin más. Porque no mejor les entrego el negocio en bandeja de plata y una vez. Es un secreto comercial, ¿entienden? ¿Saben lo que significan esas dos palabras? ¡Qué mala actitud! ¿Considerarías bajar tus precios? ¿Están comprando? Oh, ya entiendo lo que está pasando. Curizu y compañía los enviaron aquí para intentar ahogar por ellos, ¿cierto? Ya se las pilló el tipo. Están perdiendo el tiempo. El precio no es negociable. Ni un solo mora menos. ¡Hey! ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¡Largo de aquí! Díganles que tienen suerte de comprarme en primer lugar. Y que deberían estar más agradecidos. Si no fuera por mí, estarían en problemas. ¿Qué hacemos? No podemos razonar con este tipo. Eh, hablemos con Toma. Buena idea. Regresemos con él. Pues tocó volver a hablar con el Toma. A ver si nos ayuda con este problema. Bueno, a ver. Algo que les comento es que si ustedes quieren tener la oportunidad de poder recorrer Inazuma completamente, tienen que obligatoriamente hacer las misiones de la historia principal. Porque, por ejemplo, yo he intentado salir de esta isla y no puedo. Tengo que hacer las primeras misiones acá. Para poder después descubrir el resto del mapa. Vaya, volvieron pronto. ¿Ya lo resolvieron? En realidad tenemos un pequeño problemilla. Tendrás que ayudarnos a ayudarte. Adelante, dígame qué necesita. Ayudaré en lo que más pueda. Solucionar las cosas cuando acabas de llegar es mucho pedir. ¿Qué sabes de Werner? Ah, dos. Una o dos cosas de él. Solía ser un pobre diablo que vendía caracolas que recolectaba en la playa para sobrevivir. Pero parece que de repente ha hecho una fortuna. Supongo que debe haber encontrado un patrocinador después de haber dejado la Cámara de Comercio Internacional. Ah, el tipo no pertenecía a esa Cámara de Comercio. ¿Estás diciendo que antes era miembro de la Cámara? ¿Entonces él también es un forastero? Sí. ¿No lo notaron cuando hablaron con él? Mmm, pues no parecía un lugareño. Así es. Werner nació en Mondstadt. Ah, mira, es de Mondstadt. Y luego entró en el negocio de transporte marítimo, comerciando entre Liyu e Inazuma. Cuando Inazuma se cerró al mundo exterior, él estaba en un grupo de forasteros que terminaron varados en Ritu. Ah, qué pena. Al principio la Cámara de Comercio Internacional fue muy amable con él, pero con el paso del tiempo y decreto tras decreto, fue cada vez más difícil para los miembros de la Cámara llegar al fin de mes. Entonces dejó la Cámara y le dio la espalda. Es más útil que eso. Creo que incluso las personas más malagradecidas y despiadadas tienen una pizca de gratitud y amabilidad en algún rincón de su corazón. Ya veo. Entonces es todo lo que necesitábamos saber. Bien, parece que ya encontraste una forma de abrirte camino. Bueno, pues vamos a ver si pronto con esta información lo podemos, no sé, manipular. A ver, Werner, díganos algo. ¿Qué hacen aquí nuevo? Que tenga mucho tiempo libre no significa que quiera desperdiciarlo hablando con ustedes. El viento me guió de vuelta hacia ti. ¿De qué estás hablando? ¿Un vino de diente de león sería un deleite en un día como este? ¿Monstad? ¿Estás hablando de Monstad? Pues no sé, tocaría darle un diente de león, ¿no? Porque yo no tengo vino de diente de león. Vamos a ver, a recordarle sus tierras. A ver, ¿qué hace el tipo este? Por los siete, puedo sentirlo ahora. Es tan familiar, pero no recuerdo la última vez que lo vi. El aroma de Monstad. Ah, me trae tantos recuerdos. Que el arcón de ánimo te proteja. Que el viento te guíe. A ver. Mi ciudad natal, el hogar de la libertad. Cuánto anhelo volver y visitarte. Está funcionando. Intentan conmoverme, ¿cierto? Casi caigo en su truco. Eh, cierra los ojos, amigo mío. ¿Qué es esto? ¿Qué están tramando ahora? Solo ciérralos. Escucha atentamente. ¿Te suena familiar? ¿Te refieres al sonido del océano? Chopsui barato y delicioso. Eso es Liyu, ¿no? Pes tigre a la parrilla. Aproveche que está caliente. Oh, el puerto de Liyu. Puedo verlo tan claramente. El sonido de las olas. Los gritos de los comerciantes. Que la llama del conocimiento y la virtud. Linterna celeste. Ja, ja. Es como si estuviera en el rito de la linterna. Oh, mirala, flotará hacia el cielo. Este man ya se volvió loco. Este tipo tiene una gran imaginación. ¿O realmente está allá Liyu? Liyu, Liyu. A Liyu... Bueno, a Liyu le podemos dar, por ejemplo, un chilejo de Jun. Bueno, hay varias cosas de aquí que son de Liyu, ¿no? ¿Qué le gustará más, el chile? Vamos a darle un chile a estos, a ver. Espera, para ya es suficiente. No me hagas recordarlo. Mi pobre corazón no lo soporta más. Mucha gente está en tu misma situación. ¿Te refieres a esos de la Cámara de Comercio Internacional? Sí, están lejos de casa, al igual que yo. A mi nuevo me escabullo en la playa por la noche y oigo las olas del mar. Me gusta imaginar que es la voz de mi ciudad natal traída por el océano. Me he encontrado con gente de la Cámara más de un par de veces haciendo lo mismo, pero siempre oculto mi rostro y me escabullo. ¿Crees que no he querido hablar con ellos y liberarme de esta angustia? Bueno, nadie te detiene, así que son tan resistentes. Ninguno de ellos tenía en quién confiar, así que se vinieron para encontrar una forma de sobrevivir. Pero yo no pude. No soy lo suficientemente fuerte. Así que cedí. Por una promesa insignificante, por un beneficio mísero, acepté hacer lo que esos rufianes me pidieran. Ah, es que hay algo, alguien... Dice que la gente de Mostad pareciera ser de lo peor. ¿A quién te refieres con esos rufianes? De acuerdo, les contaré la historia completa. Me quema por dentro y no puedo aguantar más. ¿Estás listo para hablar? Ven a tomar una copa con tus amigos de la Cámara. Pero los traicioné. No puedo poner un pie en ese lugar. Vamos, miedoso, te equivocaste, pero ahora es el momento de rendirte. Vamos, desembucha. ¿Qué está pasando? Es un plan de los recaudadores de impuestos. Keiji Rowe y compañía. Empiezan por imponer usuras a los comerciantes. Luego se llevan la médula cristalizada sobrante y la almacenan. Cuando ya no queda ningún lugar en el que comprar médula cristalizada, me hacen venderles el inventario sobrante a los comerciantes a un precio exorbitante. Uy, qué malditos. Y las ganancias se destinan a los recaudadores de impuestos. Extorsionarlos así es maldad pura. Soy su marioneta, sí, pero mi porción es solo una pequeña fracción de lo que recaudamos. Apenas me alcanza para vivir. Necesitamos evidencias. Evidencias, tiene razón. Sin pruebas concluyentes nunca lo admitirá. Ahora que lo pienso, cada vez que les entrego el reporte a una venta, siempre se dirige al mismo lugar. Me parece muy sospechoso. Da la casualidad de que no hace mucho le entregué algo de dinero. Si quieren, puedo mostrarles en qué dirección se fue. ¿En serio? Entonces no hay tiempo que perder. ¡Vamos, baby! Bueno, resulta que por aquí es donde debemos seguir el rastro del tal soldado ese. Vamos a ver qué pasa. Ah, mírenlo, es este. Es él. Tras él. Bueno, ¿y ahora qué debemos hacer? ¿Seguirlo? Pero sin que se dé cuenta. Ah, sí. Uy, esto me hace pasar en las misiones de Assassin's Creed. Donde uno tenía que evitar que el ojito se pusiera... O sea, se dieran cuenta de uno, ¿no? Me acuerdo que hasta tocaba colgarse y todas las cosas. O sea, así uno en Assassin's Creed. Era tipo así. Se colgaba y se iba por los techos para evitar que lo vieran a uno. Así uno sabía, pues, a dónde iba el enemigo. ¿Qué, te vamos a acercarnos un poquito más? Ay, jocucha. A ver. Uy. Casi se da cuenta. Casi no se da cuenta. A ver. Uy, uy. Cuidado. Bueno, ¿y ahora para dónde va? Ah, jocucha. No, espere, no corra. Espere. Ahí, jocucha. ¿Va a girar? Jocucha volteó. Es que no podemos hacer mucho ruido si no se da cuenta, ¿no? Ahí, jocucha. ¿Otra vez? A ver. ¿Con quién carajo se está viendo este tipo? A ver. ¿Qué anda haciendo el porquería ese? ¿Qué hace en un lugar como este? Parece que enterró algo allí, ¿cierto? ¿Por qué no echamos un vistazo? Bueno, pues sí. Vamos a ver. Mucho tonto en dejar, en haber dejado algo aquí. Ja, idiota. A ver. ¿Qué deja ahí? ¿Es un libro de cuentas? Qué aburrido. Paimon pensó que había escondido muchísimos moras aquí. Ah, sí. El verdadero motivo por el que vendría, Paimon. Incluso encontramos las moras. Veamos. ¿Qué tenemos aquí? Es lo que buscamos. Un registro claro y completo de todas las transacciones. Cada una de ellas prueba de su culpabilidad. Genial. Bueno, ahora que tenemos nuestra prueba contundente, vayamos a contarle a Kurisu las buenas noticias, ¿de acuerdo? Entonces me despido aquí. ¿No vienes con nosotras? No. Yo necesito un poco más de tiempo para prepararme y injarar al jefe de la asociación. Lo siento. Pobre Werner. Es un tipo bastante raro. Bueno, pues espero que no lo agarren después. Por ahí lo amenacen. Porque uff. Inazuma está chévere. O sea, la estrella de Inazuma está genial. Esto del gobierno corruptos. Bueno, todo esto. A ver. ¿Dónde está Kurisu? ¿Por acá está? Ah, que está hablando con alguien. De verdad, no nos queda nada. Si seguimos así incurriendo, incurriremos en pérdida. Nos moriremos de hambre. Ah, mire, es que el tipo este ya llegó allá. Conoces el decreto. Las reglas son las reglas. Sin descuentos, sin excepciones y sin excusas. Tú eres quien no respeta las reglas, Kei Jiro. ¿Y tú quién eres? ¿Otro nuevo miembro de la asociación? Da la casualidad de que encontramos tu pequeño libro de cuentas, así que ahora estamos aquí para contarles a todos cómo desfalcas médula cristalizada para revendérselo a los contribuyentes. ¿Qué? ¿Eso es cierto? ¿Nos has estado estafando todo este tiempo? Sí, verán, los impuestos en... Déjame echar un vistazo a ese libro de cuentas. ¡Ay! ¡Dios mío! Vaya, vaya, cada pago que ha hecho la cámara está aquí en tu libro de cuentas personal. Entonces, Kei Jiro, parece que nos debes una explicación. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Creen que pueden usar esto en el contra, cierto? Solo estoy tratando de ganarme el pan, como cualquier otro. Se dice que los samuráis de la comisión le dan gran importancia a la reputación y al prestigio. Sin embargo, estoy seguro de que entenderán tu situación cuando se enteren. ¿Ah? ¿Me estás amenazando? ¿A mí? No, para nada. Solo digo que será una lástima que la reputación de un caballero ilustre como tú se viera mancillada. Pues, yo, bueno, supongamos que lo que dices es cierto. ¿Qué sugieres que hagamos al respecto? Creo que todavía tienes un poco de médula cristalizada, ¿cierto? Quizás podría usarse como compensación por el reciente aumento de impuestos. Y nosotros, los comerciantes, finalmente podríamos tener un respiro. ¿Es todo? ¿Tienes alguna idea del calvario por el que tuve que pasar para conseguir la médula cristalizada y esconderla? Va, de acuerdo. En ese caso, te la enviaré hoy. No tienen una pizca de vergüenza. ¿Es todo? Mi tienda ha estado cerrada durante semanas. Incluso he tenido que pedirle a mis amigos que me ayuden a sacar la flote. ¿Qué hay de mis pérdidas? Vamos, Harrison. Es un buen trato. Estoy harto de que se aprovechen de mí. No dejaré que se salga con la suya tan fácilmente. Harrison. Oigan, ¿qué es todo este alboroto? ¿Quién se atreve a cuestionar el decreto? Otro. Kai. Katsui. Oh, jefe, ha llegado. ¿Será que este jefe es también corrupto? ¿A qué se ve todo este escándalo? Oh, solo estábamos discutiendo unas trivialidades tributarias. Hago todo lo posible por echarles una mano, pero nunca están agradecidos. Echarnos una mano, lo único que está haciendo es llenar sus bolsillos a expensas de las ganancias que obtuvimos con tanto esmero. Te aseguro que Hiraki, Shinsuke se enterará de esto. Oh, ¿y te atreves a pronunciar el nombre del comisionado Kanju? ¿Ustedes, los forasteros, no tienen respeto alguno por las reglas? Atrapen a los comerciantes. Resolveremos esta disputa en la sede. Oh, no, esto no va por buen camino. Caballeros, ¿de verdad hace falta pelear? Podemos resolverlo con una copa. ¿Y tú quién eres? ¿Y por qué tomaría una copa contigo? Ha, ¿nunca has oído hablar del intermediario? Contexto, Paimon, contexto. Aquí está mi tarjeta. ¿Eres de la comisión Yashiro? Silencio. Bueno, este es territorio de la comisión Kanju. Por muy poderosa que sea la comisión Yashiro, no pueden prometerse en los asuntos de Ritu. No, por supuesto que no. Aún así, tal vez podrían mostrar algo de cortesía a la señorita de nuestro clan. ¿Cuál es señorita? Guau, ¿qué lleva ahí? ¿Qué le mostró como en un abanico? No querrán que sus nombres aparezcan en una petición a la Shogun, ¿o sí? Ese abanico, la princesa Garza. No quiero meterme en problemas con ella, está bien, olvidemos todo esto. Así tendremos una cosa menor de la que preocuparnos. Pero jefe, basta ya, nos vamos. Vamos a cenar un día a estos señores, yo invito, insisto. Ah, ¿les comió la lengua el gato? Supongo que los lazos rotos no se pueden reparar. Muchas gracias, Toma. Pero lamento que tu relación con la comisión Kanju tenga que sufrir por culpa nuestra. Oye, estaba bromeando, no hay de qué, solo es un pequeño precio a pagar. Si hay alguien que deberías darle las gracias es a la viajera, ella fue quien volvió la situación a nuestro favor. Por lo menos, estoy seguro de que los recaudadores de impuestos tendrán más cuidado en el futuro. Toma, ¿qué fue todo eso? Shh, shh, aquí no, hay demasiada gente escuchando. Vayamos a otro lugar. Este man es raro. Muy raro. Rarete. ¿A dónde? A ver, aquí va. A otro lugar, estamos como a... Tres pasos. La corrupción parece que está muy extendida en la comisión Kanju. Realmente están podridos hasta la médula. Suspira. Muy bien, es hora de que responda a sus preguntas. ¿Qué quieren saber? Háblame de la comisión Yashiro. Directo al grano. Bueno, en ese caso, deja que me presenten. Pertenezco al clan Kamisato de la comisión Yashiro en la isla Narukami. Soy asistente de la princesa Garza. ¡Uf! ¿Nos ocultaste tu verdadera identidad todo este tiempo? Así que, la comisión Yashiro, Paimon supone que es otra rama del triunvirato, ¿cierto? Correcto. El clan Kamisato está a cargo de la comisión Yashiro, que gestiona los asuntos ceremoniales y culturales. Entraría en más detalles sobre lo que abarca exactamente, pero ni yo mismo estoy seguro. Solo soy alguien que tuvo la suerte de ser aceptado por el clan Kamisato. Mi función es cuidar de la hija del clan, Kamisato Ayaka, a Ayaka, también conocida como la princesa Garza. Parece que debe ser súper famosa en Inazuma, dada la reacción de estos tipos de antes. Definitivamente. También es elegante, digno y de buen corazón. El pueblo de Inazuma adora a la señorita Kamisato. Su fama incluso eclipsa un poco la de su hermano mayor, Kamisato Ayato, a pesar de que él es el actual jefe del clan. Supongo que los que tratan a los demás con compasión son tratados de la misma forma. La situación de la señorita Kamisato es prueba de ello. Por ejemplo, yo solo soy un asistente y sin embargo me trata como un igual, como un amigo. Entonces, ¿de dónde viene eso del intermediario de Ritou? Estás haciendo las preguntas correctas. Para ser sincero, no quiero mantenerte con la intriga más de lo necesario. En primer lugar, debes saber que ser un intermediario no es algo que se pueda fingir. Pasé casi un mes construyendo una red de relaciones en la isla y también llegué a conocer a la Capitana Beidou durante ese tiempo. Nada mal, en solo un mes de trabajo. Bueno, tal vez tengo el don de la palabra, pero volviendo al punto, tenía que asegurarme de llegar a tiempo para recibirte cuando llegaras. Puede que Inazuma se haya cerrado el mundo exterior, pero eso no ha impedido que mucha gente se entere de tus hazañas en Mondstadt y Luju. Por eso, cuando la señorita Kamisato se enteró de tu intención de venir a Inazuma, esperaba tu llegada con ansias. Está emocionada por saber si los rumores son ciertos. Es decir, que tienes lo necesario para revertir esta situación, o sea, todo lo que está pasando ahorita en Inazuma. ¿Revertir la situación? En la prueba que te di antes, quizá hubo algunos contratiempos al final, pero fueron ustedes quienes encontraron la forma de revertir la situación. Coderarse con gente poderosa, utilizar sus defectos a su favor, es justo lo que la señorita Kamisato esperaba ver de ustedes. Con ayuda de ustedes, incluso el decreto de captura de visiones. Uy, hijo de pucha. Ahí solo he dado opciones. Me niego y nunca me ofrecí a ayudar. Ese tipo también quiere que el decreto ese lo quiten, ¿no? Eso no me lo esperaba. Tal vez nuestras fuentes no son confiables. Solo tengo un objetivo aquí, conocer a la Shogun Raiden. Está bien, de acuerdo. Lo comprendo perfectamente y como lo acordamos, yo haré los arreglos. Vaya, Toma no puso mucha resistencia. Bueno, he terminado mi trabajo en Ritu, así que supongo que por ahora es un adiós. Otra cosa, esta carta de invitación es para ti. Cuando llegues a la isla Narukami, puedes encontrarme en la casa de Tekomore, tal como dice la carta. Buena suerte con todo. Hasta pronto. Bueno, pues se fue. Toma no es un tipo tan malo, deberíamos ponernos en marcha. Pero... ¿Qué pasa? Los foraceros no podemos salir de Ritu. Es cierto, Paimon lo olvidó. Espera, entonces también lo olvidó, Toma. Esta debe ser la siguiente parte de su prueba. Con razón fue tan franco con nosotras. En cuanto salgamos de Ritu, Paimon irá directamente a la casa de Tekomore para ajustar cuentas. Bueno, hay que intentarlo. Vayamos a la frontera y veamos hasta dónde llegamos. Pues bueno, amigos míos, gracias por haberme acompañado en esta pequeña aventura de la isla Ritu en Inazuma. Ahora vamos a intentar salir de esta isla a ver si podemos camuflarnos o escaparnos o lo que sea. Así que eso lo vamos a intentar, pero lo haremos en el siguiente capítulo. Así que muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.